Firme lo que sería la audiencia de selección de jurados, que va a ser pasado mañana, 3 de octubre, 9 horas. Y eventualmente, si la audiencia no se prolonga mucho, esta audiencia de selección de jurados, se está pensando en que el juicio comience inmediatamente después de ella. ¿Puede concurrir el público en general? ¿Dónde se va a realizar el debate? Bueno, el debate va a ser en el Tribunal Oral Federal, de acá de la provincia, cito en Sarmiento y San Martín. También es abierto al público, pero bueno, también va a depender mucho de la capacidad de la sala. Es una sala que está en un entrepiso, por lo tanto el peso también va a influir para ver la cantidad de personas que van a poder estar asistiendo lo mismo. Desde la Corte se hablaba de que se iba a poner una página, un canal de YouTube para poder seguir la transmisión. Así es, se va a habilitar a partir de este juicio el canal de YouTube del Poder Judicial que lo va a transmitir en vivo y en directo a las partes que se pueden transmitir este tipo de juicios. ¿La causa es que se va a debatir? La causa es el homicidio de la ciudadana Débora Barros, supuestamente el autor es el ciudadano Javier Salcedo. ¿Las personas que ingresen a la sala todas tienen que estar acreditadas? ¿Cómo va a ser justamente el procedimiento ese día? Bien, bueno, las asistentes previamente se va a tratar de que se acrediten justamente por la capacidad de la sala. La prensa también va a tener que acreditarse, hay ciertas cuestiones que hay que mantener. La misma ley de juicio por juicio nos pide que no se difundan algunas imágenes, datos personales del jurado, así que sí o sí va a ser con acreditación previa. ¿Cuánto se estima que dure el proceso? Bueno, este tipo de jornadas, por lo general, perdón, de juicios, por lo general duran entre dos a cuatro jornadas. Entonces, hay que ver la prueba que se ha ofrecido en la audiencia, puede ser que el juicio termine más tarde del lunes. ¿Cuál va a ser la medida que van a tomar en relación a la gente que quede seleccionado como jurado, teniendo en cuenta si el debate se extiende en más de una jornada? Bueno, en ese caso hay ciertas medidas que ya están preestablecidas por parte de la Oficina de Gestión de Audiencia para justamente regular la integridad del jurado y la seguridad de su dato personal y de ellos mismos. De todos modos, vamos a ver qué dice el juez, porque el juez tiene, en ese caso, la última palabra y va a analizar si las medidas que nosotros hemos tomado son las adecuadas o quiere incrementar las mismas. Eso va a depender también de...